Y madre e hija, yo, todas las madres e hijas que conozco, así cercanas, discuten también mucho. Bueno, es que discutir es sano, ¿no? Es el tema de que la relación está... Es el segundo día que me lo dicen, que discutir es sano. Sí, vamos a tener que discutir más, para no ponernos enfermos. Bueno, bueno, pues habrá que discutir. Me han dicho que acabáis discutiendo a veces cuando os calentáis bien, que discutís en francés. No, Olivia, c'est elle qui parle très souvent les francés. No, parce que de temps en temps, arrête, no, discute en francés, c'est pas grave. Ah, no, pas mal, c'est pas du tout vrai, ¿eh? ¿Cómo? No, je ne vais pas me discutir avec toi. Mais je ne discute pas, normalement les gens se font comme ça. No, tu vas que sé. Yo, por ejemplo, digo, yo soy 100% castellana, 100% andaluza, porque es mi vida. Y a ella le pasa igual, es 100% francesa, 100% española, es la vida, es nuestra vida. Y entonces, sin querer, la sale mucho hablar en francés, porque a Sancho le hizo francés, porque habla en francés con su familia, con su padre, con su vida. Y entonces yo la secundo, pues yo si me hablo en francés, pues a mi manera se me va y soy igual que ella. Qué bien. Me parece que si discutes en francés es como más fino, como más... No, es más jodida, perdón. No, dale, dale, dale. Es más jodido, ¿por qué? En francés es más zumba, zumba. Ah, es más duro, por ejemplo. ¿Cómo se dice déjame en paz, mamá, en francés? Tu me laisses tranquille, mamá, arrête. Un poco así. Es el ton, es el ton. Estoy muy orgullosa de que sea así. ¿Y cómo se dice, te lo digo por tu bien? Es el ton, bien, mon amour. Ah, ya, claro. Queda muy... Gracias. Gracias.